Adelante Alma suprema del arte Y música primavera Y conmigo Porque soy como yo soy Y no como nadie quiera Y a mi manera Soy lo que yo sé, el arte Sabrosura donde quiera Y así tú ves Lo mucho que yo he durado Callando porque de sabio Pero siempre entusiasmado Con la magia del sol Adelante Adelante siempre voy Con el son que es mi bandera Y mi estandarte Alma suprema del arte Y música primavera Adelante Tú ves que sigo adelante Adelante Tú ves que sigo adelante Con el son que es mi bandera Y mi estandarte Adelante Tú ves que sigo adelante No, 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 no No te preocupes por mí Porque yo sigo parante Y parante Adelante Tú ves que sigo adelante La gente sabe lo que es bueno Y lo que es importante Adelante Tú ves que sigo adelante Óyeme, óyeme Wilfredo, hombre, cuidado, que no te roben los guantes Adelante, tú ves que sigo adelante Siempre pa'lante, siempre pa'lante y nunca pa' atrás Ni para coger impulso, cámara Adelante, tú ves que sigo adelante Para la lengua venenosa, traemos salsa picante Adelante, tú ves que sigo adelante A la gente no se engaña, la venta sigue adelante Adelante, tú ves que sigo adelante Adelante, siempre estamos Con la bandera en la mano, mi hermano Siempre pa'lante Adelante, tú ves que sigo adelante Adelante, Barreto, echa pa'lante Miren que campeón eres de la salsa Adelante, Barreto, echa pa'lante Adelante, Barreto, echa pa'lante Adelante, Barreto, echa pa'lante Adelante, Barreto, echa pa'lante Adelante, tú ves que sigo adelante Ven y ven y ven y ven conmigo a Guaraché Con el son que es mi estandarte Adelante, tú ves que sigo adelante Mi música primavera, alma suprema adelante Adelante, tú ves que sigo adelante Adelante, siempre voy Porque yo soy el que soy Para ti Para ti Gracias por ver el video.